¿Qué pasó? ¿Quién es ella? Katherine, regresaste antes de tiempo. ¿Tan impaciente eres? No es lo que piensas, ¿eh? Ella no es nada. ¿Qué dices? Lorde. Cariño, no es nada. Sabes que ella no es nada, cariño. Lo siento. Hola, Katie. No me toques. Está bien, Katie, pero no me trates como a tus tropas. ¿Y cómo debo tratarte? ¿Sabes por qué me acuesto con ella? Porque ella parece una mujer, ¿sí? Y no un soldado. ¿Qué? Empieza a actuar como una mujer, por el amor de Dios, y no quieres que te engañen. Créeme, nadie quiere acostarse con... Gia Jane. He estado en la guerra. Y sé cuál es el verdadero dolor físico. Pero no sabía... ...que algunas palabras podrían causar más dolor. Tenía tanta rabia que me sentía destrozada por dentro. ¡Eso es, nena! ¡Vamos! ¡Mójate todo el cuerpo! ¿Qué acabas de decir? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué sucede? Solo digo que estás buena. Nunca vi a una mujer como tú. ¿Como yo? ¿A qué te refieres? Es decir, una mujer militar. ¿Ah, sí? ¿Qué fue? Lo siento, amigo. ¿Qué rayos haces, Katherine? ¡Entra! Soy la Capitán Katherine Jones. Y con este golpe, comenzó mi historia de amor. Katherine. ¿Qué rayos fue eso? Ahora no solo pareces un hombre, también actúas como uno. Se lo merecía. ¿Por qué rayos me rodea por aquí? Porque vive aquí. Es nuestro vecino. Ah, pero como nunca estás en casa por tus asuntos militares. Bueno, en ese caso, iré a disculparme. ¿Sabes qué? Ni yo, ni nuestros vecinos necesitamos cerca a alguien como tú. Así que, toma tus cosas y lárgate. ¿A dónde? ¡No lo sé! ¡A zonas de guerra! ¡A luchar! ¡Eso es lo mejor que haces! Créeme, ningún hombre quiere estar casado con una mujer como tú. ¡Largo de aquí! Sentí como si docenas de balas atravesaran mi corazón. En ese momento, pensé si alguien en el mundo podría sentirse peor que yo. Oye, no, no me golpees. No lo haré. Solo levanta la cabeza. Lo sé, lo sé. Larry nunca me dijo que tenía esposa. Ex-esposa. Quita tu mano de ahí. Así está mejor. ¿En dónde vivieras ahora? Estaré bien. Tengo un saco de dormir. Tengo una cómoda cama matrimonial en casa. ¿En serio? ¿Piensas en eso incluso cuando tu nariz está casi rota? Pero todo lo demás funciona muy bien. ¿Tanto deseas acostarte conmigo? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Escucha, yo nunca he estado con una chica militar. Y tú no tienes dónde quedarte. Ayudémonos mutuamente, ¿sí? Era arrogante y grosero. Pero pensé, ¿por qué no? Mi esposo me había engañado y echado de la casa. Y en una semana volvería a la guerra. Definitivamente no tenía nada que perder. ¿Eres buen amante? Claro que lo soy. ¿Nos vamos? ¿Así de fácil? Soy un Casanova, no un mujeriego. Primero te invitan a una copa. Vámonos. ¡Sube al auto! Gracias. Uy, hola, chicas. Te ves hermosa hoy. Tú también, cariño. Adiós. Entonces, ¿hay alguna chica en este bar que no se haya acostado contigo? ¿Sólo tú? Ah, y ese cantinero con bigote. Que, por cierto, su nombre solía ser Emma. ¿Te gusta vivir así? Disfrutando mi vida, claro que sí. Me levanto por la mañana, voy a surfear. En la noche voy a un bar y paso la noche con una bella mujer. Creo que no he bebido lo suficiente para este estilo de vida. ¿Tú también podrías vivir así? Soy un soldado, no puedo hacer eso. Pues renuncia. ¿Podrías vivir una vida normal como lo hago yo? Dime, ¿por qué piensas que no tengo una vida normal? Mi esposo quería que fuera una mujer normal. Tú quieres que deje mi trabajo no normal. ¿Qué les pasa? Nadie te lo agradecerá. A nadie le importa que arriesgues tu vida. Prefiero dormir en un saco de dormir. Katherine. ¿Capitán Jones? No hace falta, chicos. No estamos de servicio. Pueden relajarse. Queremos darle las gracias por salvar nuestras vidas. Gracias a usted, regresamos a casa con vida y seguiremos defendiendo a nuestro país. Gracias, pero... ¡Por el capitán! ¡Por el capitán! Lo lamento, Katherine. ¿Te gustaría sacarme de aquí... Casanova? Sería un gran honor, capitán. Disculpa. Es la primera vez que me pasa esto. No sé cuál fue el problema. No eres tú, soy yo. Tú no... me ves como una mujer. Igual que mi esposo. Pero eso no es verdad. Sí lo es. Necesitas una mujer sexy y femenina. Yo no soy así y está bien. Escucha. Eres más sexy y femenina que cualquier mujer que haya conocido. Entonces, ¿por qué no pudiste hacerlo? Creo que me gustas tanto que... que estoy confundido. Bésame. Sí, capitán Jones. En ese momento, algo explotó dentro de mí. Fue la mejor noche de mi vida. Seguida por la mejor mañana y el mejor día. A su lado me sentía la mujer más deseada del mundo. Pero lo que pasó después era lo que más temía. ¿Qué estás haciendo? Quería... darte esto. ¿Por qué? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Acaso perdiste la cabeza? Te conozco hace tres días y... soy militar. Eso ya lo sé. Pero pronto volverás a la guerra y me vuelve loco pensar que podrías conocer a alguien más y no volver a verte. Creo que... esto es lo más romántico que he escuchado. ¿Significa que sí? Significa que no. ¿Pero por qué? Porque no. Porque te volverás loco cuando me vaya por meses. Te volverás loco porque siempre estaré lejos de ti y... y definitivamente te volverás loco si muero. Por favor, no digas eso. ¿No puedes irte así? ¿Están listos para una nueva misión, soldados? ¡Sí, capitán! ¿Joshua? ¡Soldado Tyson, capitán! ¿Es una broma? ¡No, capitán! ¿Quién de ustedes lo autorizó para el servicio? ¡No está entrenado! ¿Por qué? Porque te amo, capitán. Y voy a proteger tu vida, capitán. Lo veré en mi oficina en una hora. ¿Soldado Tyson? Será un placer, capitán. En una hora. Ese día, me di cuenta de que alguien que te ama de verdad nunca intentará cambiarte. Cambiará su vida para estar siempre a tu lado. Gracias, capitán. Gracias. Gracias.